Bienvenidos Magasineros Hoy os traemos una iniciativa que pretende concienciar a los dueños de los perros de la importancia de recoger los excrementos de sus perritos Supercaquítala Vuelve la sección Caballero en Ruta Hoy os hablaremos de una ruta familiar ubicada en la Maragatería La ruta del Castro de Sopeña Hoy os contaremos todo sobre el primer encuentro de la Fundación Monteleón en el que se entregarán los premios a los ganadores de los certámenes literarios y se presentará una nueva edición de su Festival de Música de Cámara Y nos acercaremos hasta el Colegio Maristas Champañán donde nos hablarán de la iniciativa juvenil Movimiento en Marcha Comenzamos ¡Olé! ¡Olé! ¿Tú bailas Javier? ¿Tú bailas? No, no, no me metas en un compromiso ¡Súbela, súbela! ¡Venga, vamos allá! ¡Vamos, venga! ¡Marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Uy! ¡Qué amoroso! Bueno, bueno, bueno ¿Pero la música que nos ha ido o qué? Que nos llevan a meter Reino nos llevan a meter... Era la sintonía, ¿no? De Reino, el promo Fíjate que yo soy de Marilyn Manson y de metal y que estas cosas a mí esto se me queda un poco fuera de mí Marilyn Manson Anda que... ¿Hombre sigue vivo? Sí, hombre ¿Sí? Y Rammstein y Deep Puppet y Leap Zeppelin Yo soy muy viejo ya Allí, allí Ah, hola, hola Bueno, tienes... Viejo no, hombre Tienes edad Sí, ya tengo una edad Tienes edad Pues música heavy, muy cañera música clásica y música electrónica O sea, ¿tú escuchabas todo? Sí, sí, yo pasé las tres cosas Sí, sí Lo único que me gusta, entre comillas Me están diciendo Espera, espera un segundo Yo sé la tu, o sea Venga, acércate 45 minutos de programa O sea que andamos apretados, ¿no? Andamos muy apretados O sea que, y tú y yo enrollándonos aquí hablando de todo un poco Bueno, sí Y lo bien que lo pasamos Javier, bienvenido de nuevo Bienvenido, bienvenido Su nueva sección Ya sabéis que retomamos esa sección en esta temporada Por cierto, antes de presentarles a nuestros primeros invitados Hoy Hoy es el 19 de octubre Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá A todas las mujeres que estáis pasando por este mal trance Un besito enorme Y nuestro mayor apoyo en estos difíciles momentos también a los familiares Y desde aquí pedimos más investigación Importante la detección precoz Y también más apoyo a las asociaciones que luchan contra el cáncer que trabajan para erradicar en un alto porcentaje esta enfermedad Pues la Asociación Española contra el Cáncer o incluso ALMOM Luego os vamos a recordar que el 29 de octubre es la carrera contra el cáncer y todos vamos a correrla También los hombres que estáis invitados Bueno, después de este importante y necesario mensaje vamos a hablar con Patricia Rubio y Miguel Ángel Gutiérrez ¿Cómo estáis? Muy bien Ellos vienen de la Asociación del Colectivo Más que Perros porque por séptimo año consecutivo me rectificáis y ponéis en marcha una campaña que a mí me encanta Aquí está El Verde El Perro Verde Super Caquítala Sí Un perrito que pide ¿Qué exactamente a los ciudadanos? Bueno, lo que pide en esta campaña Bueno, antes de nada nos sumamos a este apoyo a las mujeres que están pasando por el tema del cáncer y a todos sus familiares y nos sumamos también a esa petición de más investigación más recursos para investigar y menos para armas tal vez Lo que pide Super Caquítala es el séptimo año que lo hacemos es recoger los excrementos de nuestros peludos por cuestiones obvias por respeto por diversión por educación por convivencia por salud por salud pero además pedimos que se haga de una manera ecológica o biodegradable como lo queramos llamar no tiene mucho sentido que algo que es degradable se meta en una bolsa que dura 100 años no tiene mucho sentido Es contradictorio, ¿verdad? Totalmente Totalmente Evidentemente no vamos a dejar los excrementos en la calle por todo lo que hemos dicho pero hay que buscar la forma de recogerlo de una manera lo más ecológica lo más sostenible para nuestro planeta hacíamos un cálculo muy rápido que en esta ciudad hay 12.600 perros una media de tres veces Censados, ¿no? Censados Sí, siempre hablamos en medias una media de tres veces al día hablamos de 13 millones de bolsas al año en León Ciudad Solo en León Ciudad el otro día una iniciativa no me acuerdo de la ciudad pero también se hacía con bolsas de papel diferentes cuestiones para que la ciudad esté limpia y el planeta siga estando aquí Y más que perros predica con el ejemplo así que habéis establecido dos días este sábado y el próximo sábado 28 en dos puntos de la capital para la entrega de bolsas biodegradables ¿no? Bueno, son tres días dos en octubre el día el sábado este sábado son estos tres sábados en tres puntos diferentes de forma testimonial se le entregan unas bolsas y más porque no es función de esta asociación dar esas bolsas sino lo que queremos es que la gente conozca que existen estas bolsas Visibilizar esta opción Exactamente y que en el mercado hay muchas marcas y mucha variedad de bolsas y de sistemas que nos puedan ayudar a recoger estos excrementos Porque el superpoder verde está en nuestras manos Esa frase me ha encantado Es fascinante ¿En qué calles vais a estar? Por ejemplo el sábado 21 ¿Dónde estaréis? Vamos a estar aquí en la plaza de Guzmán donde el ayuntamiento nos ponga la caseta El día 28 vamos a estar al final de la calle Ancha donde la iglesia de San Pedro de los Huertos y el día 4 de noviembre vamos a estar en la esquina Padre Javier Valladolid con la calle Alcorte Inglés que no me acuerdo ahora cuál es esta calle Al final ¿Fray Luis de León? Sí Y vamos a repartir estas bolsitas con unas chapinas que hemos hecho de supercaquitala en diferentes posiciones que la tenemos ahí en plan respeto, diversión salud y limpieza para un poco hacer que esto sea algo divertido también es importante que todo que todo lo que tenga que ver con nuestros perros sea algo divertido Patricia desde Más que perros no es la única iniciativa que realizáis a lo largo del año no sé si nos podéis contar alguna actuación más de aquí a diciembre Pues hicimos lo de Más que perros de aquí al lado del río y también hubo Más que plantas bueno intercambios de plantas y muchas cosas Intercambios de plantas eso no conocía yo esa iniciativa No hemos venido a presentarla la verdad es un nuevo grupo que hemos hecho hemos dicho bueno pues hay gente que le gustan las plantas gente que tiene plantas en casa que en un momento dado ya no puede seguir teniéndolas y en vez de tirarlas a la basura vamos a compartirlas vamos a adoptarlas y lo de adoptar lo pongo entre comillas porque adoptar es una cosa más seria entonces bueno vamos a intercambiarlas de aquí a diciembre que vamos a seguir haciendo por supuesto el banco de alimentos vamos a seguir con el banco de alimentos hoy en día tenemos 45 cinco familias que dependen del banco de alimentos para seguir alimentando sus animales vamos a seguir promocionando la ciudad vamos a seguir reivindicando nuestra presencia y nuestra actividad más crítica con quien gobierna hoy en día y con quien gobierna en su momento porque la ciudad le queda mucho por hacer y es lo que vamos a seguir haciendo Patricia Miguel Ángel muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y bueno estamos en contacto nos vais contando perfecto muchas gracias a ti bueno ya lo sabéis super caquita esa campaña que fomenta la recogida de excrementos con bolsas biodegradables Javier tú tienes animales si tengo una gatita en casa y una gatita persa que se llama Martina ¿cómo Martina? Martina nos costó mucho decidir el nombre y durante mucho tiempo tuvimos también una pastora alemana se llama Anaya y se nos murió y nos dio mucha pena esos perros los perros alemanes los pastores alemanes tienen displasia en la parte trasera lo conocerán ellos mejor que yo y bueno pues tuvimos que sacrificarla porque ya no se le iba un poco la cabeza también y bueno y me ha gustado mucho lo que comentan ellos y además se me estaba ocurriendo por el camino sabes que siempre cuando estamos aquí en la tele siempre estamos intentando buscar ideas tienen un análisis a estos chicos hacer un análisis sobre este sobre este asunto o sea que pues anótalo Javier que tú ahora que presentas también analízale a lo mejor les llamo y les hago una analízale sobre eso un programa especial un programa especial si os apetece podemos hacer un monográfico y le damos una vuelta cuando queráis que buena idea Javier por cierto nos vamos a centrar porque no tenemos tiempo en caballero en ruta si venga al lío vamos al lío que nos enredamos también hacemos rutas en esta sección caballero en ruta Javier nos acompaña una vez al mes pero en esta sección es una sección dedicada a las rutas en familia rutas en familia a la que también en esas rutas podemos llevar a nuestros peludos a nuestros mascotas La pasada temporada hablamos Javier de la ruta del carande la senda del celorio bosque mágico del hija del infantado la casita del duende la ruta lago ausente la ruta del centro geológico ruta urbana de balderas ruta san andrés ferral del bernesga ruta de las nueve cascadas ruta de los calderones ruta de la torre en tapia de la ribera y ruta del embalse del selga y selga de hordas anda que no hay rutas familiares en la provincia hemos hecho muchas y muy chulas fíjate que de ellas a lo tonto a lo tonto ya tenemos ahí unas cuantas y hoy vamos a hacer la ruta del castro de sopeña en la maragatería eso es lo que vamos a hacer hoy es irnos a las proximidades de Astorga al norte de Astorga y es una ruta tremendamente familiar es una ruta cortita en la cual vamos a buscar mitología leyenda arte ecología un poco de todo yo creo que sobre todo que sea fácil para los chavales bueno pues vamos a ver la ficha es una ficha introductoria una ficha de resumen de esta ruta donde vemos la localización la salida de la ruta la dificultad la longitud nos vas diciendo Javier si lo que os comentaba eso de sopeña de carneros que está al norte de Astorga está muy cerquita unos 5 o 6 kilómetros es muy fácil de realizar son 4 kilómetros que no tienen mayor complicación y lo que es la duración pues como siempre lo que queramos invertir en disfrutar los paisajes y hacernos unas fotografías yo he calculado como una hora y media aproximadamente bueno y es fácil es sencilla como bien dices con la familia y con nuestros perros lo podemos hacer también tranquilamente sí 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 tranquilísimamente bueno pues venga salimos salimos empezamos esa ruta a ver si tenemos un poco el gear que nos lo ponga Carlitos que tendremos ahí la imagen esa que tenemos ahí en pantalla bueno sopeña de carneros nos queda a la derecha es una ruta completamente circular y el iremos ah al final me lío con las pantallas iremos de sopeña de carneros esa ruta circular la parte central será el castro y luego borderemos por el río tuerto hasta volver otra vez a sopeña y en este caso a lo que es el chiringuito que es la parte lúdica que luego hablaremos de ella venga pues vamos compañeros vais poniendo las fotos y Javier las va comentando ¿de acuerdo? el inicio como digo de sopeña de carneros ahí tenemos esa playa fluvial a la derecha que de momento lo vamos a dejar de lado que es una imagen tremendamente sugerente y muy atractiva pero que de momento vamos a pasar de largo a continuación llegaremos a ese puente de hierro muy importante porque ese puente de hierro tiene una historia muy chula que estaba ubicado en la carretera que iba a Pandorado pero que con el tiempo en el año 2008-2009 lo quitaron de ahí por cuestiones de logística porque la carretera se amplió y se colocó de forma ornamental en esta zona en las proximidades de la playa fluvial simplemente tiene ese carácter ornamental y representativo aquí si los padres son un poco avispados se les puede hablar de que Eiffel el que hizo la famosa Torre Eiffel a partir de esas construcciones de hierro derivó esas construcciones también en León eso me parece interesante que a partir de que los padres se lo trabajen un poquito y les cuenten a los niños esa historia transitaremos por la parte lateral de esa carretera L512 muy poquitos metros con mucho cuidado y ya nos metemos hacia la derecha donde pone 70 ahí nos metemos hacia la izquierda en este caso según vamos transitando y llegaremos al castro a ese castro de Sopeña si lo vemos en pantalla en el cual tiene la parte más importante de toda la ruta o una de las partes más importantes que es donde Santiago donde Santiago supuestamente reza la leyenda pega un salto y de ese salto a caballo llega a Santiago si vamos a poner la siguiente por favor ahí está eso es eso es un poco el castro en el cual llegaremos esa característica imagen de las cercanías de Astorga con ese árido paisaje con las rocas esas muy potentes y ahí estarían esas huellas de Santiago en el cual hay que acercarse y ahí influye también la capacidad de los padres para que los niños jueguen un poco con la imaginación incluso se puede hacer un calco coger un papel y con lápiz y llevárselo para acá a las cuatro huellas de Santiago de cuando el caballo salta y llega a Santiago y por todas las localidades que va transitando ven a Santiago volar eso es evidentemente siempre en este caso jugamos con la historia y la leyenda creo que me parece muy chula aquí llegaríamos siguiendo por esa ruta que antes vimos en el Gea llegaríamos a un sitio que era la Forti la Forti era la fortificadora que era un balneario un balneario que desgraciadamente no quedan restos pero sí queda un poco el contexto el enclave con esas majestuosas rocas megalíticas que es maravilloso y como puedes ver el paisaje las vistas son espectaculares bueno hay que tener mucho cuidado mucho cuidado sí a asomarse con cuidado porque hay una cierta altura pero bueno con cuidado en la parte inferior de izquierda nos encontramos con esas imágenes de Astorga con lo cual vemos esa panorámica incluso las torres de Astorga arriba tuvimos un contratiempo si os dais cuenta está el tendido tumbado tuvimos que avisar a las autoridades porque se había caído el tendido eléctrico de estas cosas que a veces nos pasan por ahí tuvimos que nos la encontramos ahí tirado y en la parte inferior derecha también tiene otra curiosidad era una roca donde los seminaristas de Astorga una vez que en verano se daban los baños en los ríos en el río Tuerto que está ahí al lado como veremos luego se tumbaban al sol a secarse me parece también muy significativo todo esto todo esto va aderezado de anécdotas que yo creo que los chavales les pueden resultar claro que los padres deberían conocer para ir contándoles historias estamos contándolo para que los chavales no se les resulte pesado ahí tenemos la Forti que era la fortificante que bueno que te ponía bien todo te curaba los huesos el eczema las durezas de los pies bueno te daba una variedad de cuestiones que era maravilloso y solamente he recuperado esa fotografía de la izquierda que me parece maravillosa porque nos da una idea de lo que podía ser a principios del siglo ese grabado en la parte superior derecha y abajo los únicos restos que tenemos que bueno lamentablemente son muy pocos y en la propia villa tiene una calle dedicada que se llama La Forti de La Fortificante que es muy chula también la historia esta continuamos en el periplo y nos encontramos unas ruinas de carácter arqueológico yo las denomino como arqueología industrial porque son restos de cuando las presas eran analógicas es decir los canales se cortaban tú lo conoces bien de la zona tuya se cortaban los canales manualmente y a la actualidad es de forma electrónica pero bueno todavía quedan esos restos y me parece muy interesante la escalinata hacer puerto le dice Ochoa hacer puerto es muy chulo es muy chulo yo creo que además el enclave todo muy boscoso la propia naturaleza se ha apropiado un poco de las ruinas tiene ese encanto del romanticismo como estilo que yo creo que puede ser muy atractivo estamos hablando de cerrarla y abrirla con puerta ¿no Ochoa? sí cerrar y abrirla con puerta Ochoa hacer puerto yo no escuché nunca yo tampoco ¿ah sí? hacer puerto dice Ochoa bueno Ochoa es de Astorga y él también lo conocerá con una denominación distinta de Boñar de Boñar perdón de Boñar que digo yo Astorga de Boñar a mí me decía mi padre voy a cerrar la con puerta o la con puerta pero tú lo viviste siempre ¿no? bueno sí yo nunca fui a regar bueno pero que lo viste la gente que vivía claro y a tus padres y a mucha gente y este es un poco esos saltos de agua que utilizaban también para ello que aunque no tenemos una escala para ver la altura pero calcular de que puede haber como dos metros y medio o tres de altura no es el Niágara pero es muy bonito de verlo ¿cómo se llama esta cascada? es la zona donde estaban esos canales esas compuertas en las proximidades de Sopeña que se parece mucho al salto del pego del Bierzo sí hay varios militos es chulísimo y eso incluso que fuimos prácticamente en verano con lo cual me imagino que en invierno tenga que ser todavía más potente de visualizarlo y además el contexto la atmósfera que te da parece que estás como en un sitio sudamericano en plena selva metido yo es muy recomendable tener cuidado con los chavales y esto lo he sacado porque en Sopeña de Carneros este es un poco lo que podía ser el tipo de arquitectura que estaría en la Forti la Fortificante con esa arquitectura de ladrillo que en cierta medida nos recuerda a las escuelas del CIF nos recuerda a las casas que hay en la calle Astorga esa arquitectura de ladrillo tan característica de principios del siglo XX y final del XIX y lo veo aunque no tengamos las imágenes de la Forti pero nos podemos hacer una idea de cómo eran las edificaciones y luego siguiendo el trayecto una vez que hemos recorrido todo el periplo nos vamos a la playa fluvial para descansar para tomarnos nuestro bocata nuestras barretas de proteínas lo que consideremos hay un chiringuito también que te trata muy bien y vemos que hay una zona de baño cubre muy poquito ideal para los chavales muy bueno para los chavales para los mayores no tanto porque ahí no puedes nadar demasiado pero los chavales son un sitio tranquilo en el cual están bastante vigilados y con buenas sombras con buen verde y esto lo encontramos un poco a posteriori cuando íbamos camino de Astorga esto se llama carneros el otro era sopeña de carneros y esto es carneros no nos liemos esto es importante la matización y como nos entre estos dos pueblos que están muy cerquita nos encontramos esta zona de ocio y recreo entramos y resulta que nos encontramos hay columpios zonas de para cerrar la ruta claro maravilloso y además estás enclavado por dos partes por un lado está el ferrocarril a la derecha que transita y para los niños también yo creo que es un aliciente verlo y a la izquierda nos encontramos una zona de maizales ya sabes tú que los maizales han dado para películas temas legendarios hasta para galas de premios galas de premios infinidad de sitios entonces y luego está muy bien cuidado es un sitio yo creo que para los chavales maravilloso para acabar esta ruta vamos terminando prepara esa frase de cierre y mientras vamos a pedir a todos los telespectadores por petición de Carlos Ochoa que nos enviéis vuestra ruta familiar en vuestra localidad en vuestra comarca para que Javier la haga y después venga y nos la cuente y la pueda promocionar ¿cómo cerramos Javier? voy allá no es muy larga para que no me riñas que luego Emma me riña porque dice que me enrollo demasiado voy allá cabalga Santiago en las proximidades de la fortificante con la marca férrea hundida en la piedra desde este promontorio el salto fue tan grande que Compostela tuvo a sus pies a partir de este momento sopeña de carneros rememora la leyenda con cuentos y canciones donde los ojos de los niños no ponen fin a tan espléndida historia que bonito nos vemos dentro de un mes que nos manden cosas y que las preparamos a veces veo el tío por una línea a lo mejor me equivoco y es interesante que nos lo cuente gracias gracias a ti un placer que tengas buena tarde gracias nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos de ese primer encuentro de la Fundación Monteleón un acto que se va a retransmitir en directo mañana por YouTube y que tengo el placer de presentar por el YouTube de la Fundación Monteleón y también nos iremos hasta Maristas Champañat hasta ahora La 8 León también desde el móvil entra en www.ciltv.es barra león y sigue nuestra emisión en directo estés donde estés y si quieres volver a ver algunos de nuestros contenidos suscríbete a nuestro canal de YouTube dale a la campanilla para que no se te escape nada recuerda que también estamos en Instagram Facebook y Twitter La 8 León estés donde estés siempre La 8 León estés donde estés siempre con vosotros siempre con nuestros telespectadores y atentos porque queremos que veáis La 8 León sí pero también queremos que mañana mañana viernes a las 8 de la tarde os conectéis con el canal de YouTube de la Fundación Monteleón porque va a tener lugar su primer encuentro en el que vamos a conocer por primera vez en un mismo acto a todos los premiados de los certámenes que han tenido lugar en la última convocatoria y tengo el placer de presentar a Andrea Gutiérrez gerente de la Fundación Monteleón ¿cómo estás? Buenas tardes Emma bien bienvenida una vez más a gusto siempre con muchos nervios con ganas con muchos nervios pero sobre todo emoción porque como has dicho es el primer encuentro Monteleón que esta iniciativa nace de los certámenes literarios pero que hemos conseguido juntar un montón de cosas más y sorpresas y va a ser una velada muy mágica y tenemos muchas ganas sí porque en otras ocasiones es verdad que conocíamos a los ganadores de estos certámenes como en diferentes actos y en esta ocasión habéis dicho y si lo unimos lo unificamos todo y hacemos una gala por todo lo alto un gran encuentro destinado a los participantes pero sobre todo a los ganadores de estos certámenes efectivamente todos los años incluso en meses bastante distanciados entre ellos se traía a los ganadores pero se hacía un acto independiente y este año hemos dicho ¿por qué no? una repercusión mayor un acto con mucho más peso en el que además hemos metido también la presentación del Festival de Música de Cámara va a haber poesía va a haber música va a haber cuentos se mezclan muchas disciplinas artísticas y bueno pues mucha magia porque también vamos a anunciar nuevas actividades que el Patronato ha aprobado para 2024 nuevas sorpresas nuevas convocatorias nuevos certamenes nuevos premios atentos porque todo esto está relacionado con la cultura con las tradiciones con León con nuestra tierra pero hay uno que a mí me fascina que van a poner en marcha que me encanta me encanta adivinad adivinad de qué se trata bueno pues mañana a las 8 podréis descubrirlo y no no me he olvidado de presentar a la persona que viene acompañando Andrea lo he dejado porque es uno de los ganadores que mañana va a recibir la arete que ya hablamos de la arete de esa pequeña escultura de nuestro escultor queridísimo Amancio ¿cómo estás Héctor? hola ¿qué tal? encantado de estar aquí la verdad bueno Héctor Sánchez es el premiado de la edición número 58 del premio libro de cuentos de este año como digo de esta última convocatoria pero repite como ganador porque en el año 2016 también fue este premiado ¿no? vienes de Castellón creo de Castellón he venido dos veces a León y las dos veces para para coger el premio de la fundación bueno él los premios en este caso una dotación económica de 6.000 euros también se va a publicar tu libro gracias a la editorial las ediciones y además le damos 25 ejemplares 25 ejemplares de ese libro y la arete y la arete que no la ha visto todavía no sabe ni cómo es Andrea no me ha querido decir nada y en parte lo agradezco es que se estrena la arete este año en el primer encuentro en Monteleón no te has spoileado ya con la prensa porque aquí ya la hemos traído a plató pero bien eso está bien porque así es una sorpresa bueno tenemos a Héctor antes de pasar a lo siguiente Héctor cómo fue esa llamada esa segunda llamada oye hola Héctor qué tal pues nada que vuelves a ser tú el premiado pues me pilló en la playa estaba en la playa con un amigo me sonó el móvil y me fue Rogelio el que me llamó y me preguntó ¿te gusta León? y en ese momento supe que era que me llamaba de la fundación no me digas que todas las llamadas las hacéis así hola ¿te gusta León? peor peor la de novela corta fue impresionante tiene una buena anécdota que contar África no puede estar aquí porque está de viaje pero tiene una buena anécdota que contar ¿y la puedes contar tú? sí le llamó el presidente del jurado y le empezó a preguntar si se le había perdido algo en León y ves a la mujer descolocadísima hasta el punto de que bueno se olvidó por completo de que había presentado la novela dijo pero vamos a ver usted no ha perdido un libro una novela en León y ya luego me dijo a mí en confianza dices que hace dos años fui a hacer el camino de Santiago y dije a ver si he perdido allí un libro que yo voy siempre cargada de libros entonces se quedó súper descolocada bueno pues África Mesa es la premiada en la edición número 10 la décima edición del premio novela corta es de Ceuta pero reside en Cádiz y nos ha querido dejar este mensaje Hola saludos leoneses y leonesas estoy encantada de poder disfrutar de vuestra ciudad de visitar la catedral que me encanta y la crista de San Isidoro y por supuesto disfrutar de las tapas y del barrio húmedo también estoy muy emocionada de participar en el primer encuentro Monte León así que nos vemos mañana allí África que bonito nombre tienes hija mía ¿verdad? África que bonito bueno es otra de las premiadas y también la veremos mañana como decía podéis ver y además os tenéis que conectar porque es verdad que para convocar estos premios para la labor fundamental labor de la Fundación Monte León es importante el apoyo de las entidades de las instituciones pero sobre todo es importante el apoyo del público leonés y extranjero porque muchos participantes son de otros países ya no de España de otros países de Europa e incluso de América del Sur las obras que hemos tenido más de 800 obras presentadas entre los tres certámenes se envían desde más de 30 países diferentes que no son Latinoamérica solamente de Latinoamérica son 20 países diferentes este año hemos tenido hasta de China a Israel que no habíamos tenido otros años vamos Héctor que fíjate a quién has ganado todo el mundo no me puedo quejar la verdad este año dos españoles bueno pues nos vemos mañana mañana en streaming en directo se podrá ver este primer encuentro de la Fundación Monteleón a partir de las 8 de la tarde a través del canal de YouTube de la Fundación Monteleón así que no tardéis tenéis que hacerlo ya ahora mismo mientras yo estoy hablando cogéis el móvil yo lo tengo cargando por ahí cogéis el móvil entráis en YouTube buscáis la Fundación Monteleón en YouTube le dais a seguir importantísimo hay que seguir suscribiros al canal y activáis porque me imagino que ya estará activada la emisión activáis la campanita para que no se os olvide que mañana a las 8 de la tarde en streaming se emite ese primer encuentro de la Fundación Monteleón que tengo el placer de presentar muchísimas gracias por acompañarnos Andrea, Héctor mandamos un besazo a África y al resto de trabajadores patronos y demás colaboradores de la Fundación Monteleón que sois muchos que estéis haciendo un trabajazo gracias que no se me olvide que la 8 León los compañeros de la 8 León Ruth, Aurora Carlos Ochoa y no me quiero olvidar de nadie será ¿quién? Adrián aquí también será el equipo técnico que esté grabando y realizando este encuentro estamos en muy buenas manos claro que sí y porque hacéis un muy buen trabajo es muy fácil hacerlo con vosotros Héctor nos vemos mañana mañana nos vemos la arete pesa haz pesas hoy vete al gimnasio y descansa descansa mucho bueno venga vamos a continuar nos vamos ahora hasta el colegio Maristas Champañat porque tienen una actividad que además a mí me ha llamado muchísimo la atención es una actividad que pone en práctica diferentes actividades culturales deportivas y de convivencia y que está destinada a los alumnos de sexto de primaria se llama el movimiento marcha así que marchamos al colegio Maristas Champañat venga aquí en el colegio Maristas Champañat es tan importante la actividad académica los diferentes niveles que hemos ido conociendo como también las actividades un poco paralelas con ese plan de animación Adolfo tú eres el responsable de ese plan digamos que los chicos los alumnos y las alumnas tienen también una oferta al margen de lo que es lógicamente el horario lectivo eso es sí el equipo de animación local que es el que yo coordino pues se encarga un poco de todo el nivel celebrativo y todo lo no formal también que forma parte de lo educativo vale y ahí dentro pues están este equipo marcha que vamos a presentar hoy está también el ERE la religión está el equipo de deportes está el equipo de orientación bueno hay varios equipos que dependen de la animación y la encargamos de estructurar entre todos digamos que es un programa que comienza cuando acaba la última clase es un programa voluntario en el que los niños se pueden apuntar eso es empieza los viernes ya no el lectivo y luego bueno pues tienen también salida los sábados algún fin de semana pero es una cosa totalmente voluntaria que pretende complementar un poquito lo educativo el nivel educativo supongo que también el interés que pueda despertar depende también de la propia edad de los alumnos de las alumnas hay momentos a lo mejor en el desarrollo de la persona que te apetece más a lo mejor contactar con ese tipo de actividades claro efectivamente hombre suelen empezar en la etapa los primeros los más pequeños son los de sexto de primaria luego la coordinadora os lo definirá un poquito mejor pero son los que entran como si dijéramos con más ganas pero luego según van subiendo de nivel que llegan hasta los 25 años hasta nivel universitario pues tienen diferente oferta y diferente enfoque para que sigan teniendo ese interés que demuestran al principio de su entrada perfecto pues si te parece vamos a conocer un poco más de cerca ese programa específico de marcha muy bien muchas gracias vamos a adentrarnos un poco en el programa marcha dentro de los maristas yaiza es la coordinadora este es un movimiento que surgió hace algunos años también para ofertar una alternativa de ocio de formación a los alumnos si fundamentalmente marcha es educación no formal es decir nos salimos de lo que es el ámbito de las matemáticas de lengua y demás y sacamos a los niños fuera del aula porque pensamos que una manera muy buena de educarles es a través del juego de la presencia del deporte de compartir con ellos momentos pues fuera del aula como ves pues ellos están jugando están haciendo actividades pues manualidades juegos fomentamos sobre todo el trabajo con la persona más allá del aula esto además se hace fuera de horario lectivo digamos que es voluntario para ellos pero bueno vemos el éxito que tienen les llama la atención también a veces es un poco bueno lo que tú decías desconectar de matemáticas de lengua de historia si lo hacemos todo fuera generalmente nuestras actividades son los viernes por la tarde los sábados o los fines de semana y luego ya hacemos cosas más grandes en pascua en campamentos de verano y demás siempre trabajamos fuera del horario lectivo hablamos de deporte también incluso actividades y iniciativas temáticas veíamos por ejemplo aquí que había velas vemos ahí también la lechuza de harry potter es decir intentéis también que sea algo muy actual si sobre todo intentamos que disfrazarlo ambientarlo mucho porque los niños se lo tienen que creer si el animador se lo cree los niños se lo creen y un niño ilusionado participa en todo entonces hicimos un fin de semana de harry potter entonces todas las actividades iban relacionadas con eso dormimos fuera hicimos excursiones conjuros taller de pócimas pues bueno siempre intentando mantener la ilusión tenéis así previsto para los próximos meses alguna excursión alguna salida incluso bueno en la ciudad y también vais un poco a la provincia si hacemos actividades dentro del colegio fuera y excursiones a las que invitamos a las familias también en navidad solemos hacer el belén de cumbres en las que invitamos a las familias a ir a una montaña cada vez vemos diferente se monta un pequeño belén y queda ahí en el monte supongo que también es importante la coordinación la relación con el profesorado si muchos de los profesores de este centro colaboran con nosotros el director también es antiguo formador de marcha antiguo monitor entonces eso facilita mucho crear estos entornos voy a contarme un secreto yo creo que incluso cuando tienes este tipo de actividades también te ayuda un poco a rendir mejor que no todo sea la seriedad del estudio que sea ese aburrimiento todo este tipo de movimiento hace que los chavales también a lo mejor tengan una otra motivación para estudiar si es totalmente diferente marcha es un estilo de vida es un estilo de vida en el que estamos muy presentes con ellos es decir cuando nos quedamos con ellos nos quedamos a comer un niño no te cuenta las mismas cosas compartiendo la comida que en clase donde no se puede mover entonces sí la relación con ellos es muy diferente te distinguen de profesor y monitor claramente creo que además hablando de monitores que es una figura muy importante tenemos ahora la oportunidad de hablar con dos de las monitoras no sé con cuántos colaboradores contáis aquí en el centro educativo Marista Champañán de León para poner en marcha toda la oferta somos 17 personas organizando esto tenemos nuestro equipo de coordinación pero luego participando con los niños 17 y lo más importante de todo es que todos los que estamos aquí somos voluntarios igual que el que va a un comedor social marcha es totalmente voluntario las personas que están aquí no cobran ningún duro por estar aquí simplemente están porque les gusta estar con los niños y porque creen en el proyecto educativo bueno Vanessa y Alba son dos de las monitoras que nos pueden contar nos pueden acercar un poco a la actividad esta en concreto que están haciendo los alumnos las alumnas dentro del movimiento marcha que tiene que ver con la casa si bueno porque el lema de este año si estás en casa de todos los maristas entonces lo que hemos organizado es una actividad para que ellos se sientan en casa pues tengan su caja decorada para que cuando lleguen a la marcha guarden el móvil lo que ellos necesiten y lo que hagamos en la actividad también oye contando un secreto porque para esto hay que tener una cierta destreza no sé si todos aunque no tengan mucho nivel pueden disfrutar de esta actividad si empezáis de cero si, si por supuesto aquí el objetivo es que ellos se lo pasen bien y que creen vínculos entre ellos es lo más importante que la caja les quede mejor o peor y al secundario lo importante es eso si pues acercamos un poquito a Zayín me puedes contar en tu caso personal me decías que muchas veces uno contacta con el movimiento cuando es todavía alumno pero cuando es ese momento de pasar ya a ser monitor bueno pues yo en mi caso empecé en quinto de primaria siendo niña marcha y cuando haces 18 te puedes meter como monitor porque ya es pues al final eres mayor de edad y ya estás capacitado para tratar a niños de sexto de primaria en adelante y bueno yo todavía sigo en mi proceso con 25 años que acabo este año ya pero bueno al final yo creo que lo he vivido desde pequeña y es lo que me ha motivado a seguir como monitora también bueno hay que decir también que hoy día los chavales tienen una oferta con la electrónica con muchas cosas esto también es un una manera de recuperar bueno pues un poco las actividades con las que nos entreteníamos de pequeños hace años que no todo sea videojuegos móviles efectivamente sí como decía antes lo importante es que ellos que se desarrollen como personas y que creen vínculos con el resto de la comunidad de maristas y eso y que disfruten y que crezcan y que se alejen un poco de las tecnologías y eso que los tiene un poco zombificados es más eso que disfruten del aire libre del deporte de jugar que recuerden que recuerden lo que era jugar con un balón y no con un móvil pues todo un ejemplo este movimiento marcha de los maristas en Champañán en el colegio maristas Champañán que hemos tenido la oportunidad de conocer y en sucesivos programas también estaremos viendo de cerca varios programas que tienen que ver con este centro educativo bueno da gusto ver a los chavales así haciendo ese tipo de actividades culturales deportivas o estas manualidades y lo que estaban diciendo es muy importante que desterremos que dejemos en el móvil muchas veces de lado y que nuestros hijos empiecen que empiecen no que descubran que descubran realmente ese tipo de actividades que estamos dejando los padres de lado por culpa del móvil nosotros los primeros todo el día con el móvil ¿cuánto usas tú el móvil Adrián al día? montón de minutos ¿eh? ¿y tú Ochoa? ¿Pitu? ¿usáis mucho el móvil? ¿cuatro qué? ¿cuatro horas al día Ochoa? ¡guau! ¿y tú Pitu? no tienes medidor de minutos contabilizador de minutos ¿no? utilizamos demasiado el móvil es importante este tipo de actividades en los colegios son muy pero que muy importantes para desarrollar además la imaginación para motivarse para divertirse para hacer piña bueno para convivir ¿no? también con la comunidad marista champañata en un mes nos volveremos a acercar hasta el colegio decíamos empezamos el programa diciendo que hoy el día está un poquito triste que Ocho Magas y el León quería poner un poquito de color espero que lo hayamos conseguido espero pero ¿qué tiempo? ¿qué tiempo hará mañana viernes? pues vamos a verlo como ni riego mañana viernes se verán principalmente intervalos nuevos Ose León y se esperan cielos cubiertos con lluvias débiles de madrugada las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 14 grados durante el día y la máxima se alcanzará a eso de la una de la tarde a lo largo de la jornada prevalecerá el viento fuerte de oeste con rachas que podrán llegar hasta los 56 kilómetros por hora por la tarde la novena carrera de la mujer organizada por por Almon el próximo 29 de octubre hoy que es el día internacional en contra del cáncer de mama un día importante un día fundamental para visibilizar mucho más esta enfermedad y sobre todo para seguir luchando y seguir apoyando la investigación contra esta enfermedad a favor de esta enfermedad nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta yo mencionaba esto porque enseguida os voy a dar muchos más datos para que os inscribáis a la carrera de la mujer no podéis faltar ellas y también ellos que corréis con dorsal por primera vez hasta ahora muchas cosas son las que van a suceder este fin de semana los próximos días también aquí en la provincia de León y nosotros en nuestra agenda hemos recogido algunas de esas actividades tomad nota porque os las desglosamos de forma cronológica comenzamos con la 30ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que se está celebrando en León ya desde la semana pasada hasta el próximo 5 de noviembre las calles Ruiz de Salazar y Piloto Regral acogerán a 9 librerías pertenecientes a la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Castilla y León 24 días en los que los aficionados a la lectura podréis acceder a una oferta de más de 60.000 libros de todo tipo Seguimos con más literatura hasta el próximo 29 de octubre la Academia de las Artes Las Letras y las Ciencias de León te invita a disfrutar de Quimeras el primer festival internacional de ficción insólita un encuentro narrativo que pretende consolidarse y convertirse en todo un referente cultural nosotros en el magazine nos iremos detallando su agenda por ejemplo mañana viernes coloquio de Teresa López Pellisa Maelys González y Maya Minuesa sobre ciencia ficción y africanoturismo será a las 7 de la tarde en el Palacio de Conde Luna y a las 8 y media de la tarde en el mismo lugar mañana viernes se presentará el podcast Premio Ignotus 2021 y 2022 que os recordamos que todas las actividades son gratuitas y que tenéis más información en la web www.festivalquimeras.es Viajamos hasta Villablino desde mañana viernes y hasta el domingo 22 se va a celebrar en la localidad del 27º Certamen Provincial Asturiana de Los Valles el Valle de la Ciana acogerá como digo este certamen un año más esta pasarela ganadera en el recinto ferial de Las Rozas participarán ganaderías pertenecientes a varios municipios de la zona que presentarán a sus ejemplares a este concurso muy popular que cuenta con varias categorías será mañana viernes cuando se reciba todo el ganado y el sábado se califiquen los animales de la raza asturiana de Los Valles la entrega de premios tendrá lugar ya el domingo a la una de la tarde Nos vamos al páramo ayer hablamos de la feria de la patata pelamos incluso patates y jugamos al 1-2-3 con los concejales de Chozas de Abajo y es que el sábado 21 de octubre se celebrará allí en esta localidad la 18ª feria de la patata y además tendremos diferentes expositores instalados en las calles de la localidad que pondrán a la venta este tubérculo que durante tantos años ha convertido en un motor económico en la zona en el páramo volverá a la comida de fraternidad a las 2 de la tarde y se celebrará el concurso de la patata más grande en su segunda edición aquí tuvimos a la ganadora más de 3 kilos además a lo largo de la jornada habrá otras actividades para el público asistente a las 5 y media de la tarde actuación de Yurena Tamara la de no cambie y a las 6 y media más música y baile con Diego el cantante de la orquesta Cañón los más pequeños tendrán hinchables y juegos infantiles ya a partir de las 11 de la mañana ¿te gustaría aprender a contar un cuento? bueno pues el escritorio infantil y juvenil Manuel Ferrero pondrá en marcha el próximo domingo 22 de octubre este taller en el que podrás desarrollar la creatividad trabajar tu voz y tu cuerpo y adaptar cada historia a la edad de los niños que te están escuchando el taller se impartirá de mañana y de tarde de 9 a 2 y de 4 y media a 8 y media de la tarde y está destinado a educadores a maestros monitores mamás papás abuelos y a ti que te apasiona tanto contar cuentos inscríbete en los teléfonos que aparecen en pantalla o en la web que también podéis ver ahí alquite.com el taller tiene un precio de 40 euros y nos vamos ahora con una actividad para los más pequeños que a una yoga y Halloween la HelloJobby un taller organizado por Natalia Hanley with Care y destinado a niños de entre 3 y 12 años que se desarrollará en el espacio Hilo Rojo el viernes 27 de octubre es decir dentro de una semana a las 6 de la tarde y donde podréis aprender posturas de yoga y juegos para pasarlo de miedo lo más pequeños eso sí las inscripciones se podrán hacer en los teléfonos que veis en pantalla un precio de 15 euros por persona daos prisa porque las plazas son limitadas y hablamos ahora del programa Viernes de la Virgen se trata del primer espacio joven de la Virgen del Camino una iniciativa de ocio alternativo y saludable para jóvenes de entre 12 y 16 años en los meses de octubre noviembre y diciembre todos los viernes de estos meses que acabo de mencionar tendrán actividades de 6 a 8 de la tarde por ejemplo mañana Gincana Fotográfica inscríbete de manera gratuita en el QR que aparece en pantalla o en la web www.lavirgendelcamino.info hoy es el día internacional contra el cáncer de mama os lo decía al principio aquí tengo el lacito para terminar os recordamos que el domingo 29 de octubre se celebrará en León la novena carrera de la mujer organizada por ALMON la asociación leonesa de mujeres operadas de mama por primera vez los hombres también podréis participar con dorsal y correr contra el cáncer en una lucha que nos compete a todos inscripciones a esta carrera de la mujer en la sede de ALMON en el corte inglés en la sede o en la carrera de la mujer punto com a un coste de 10 euros os recordamos que la recaudación irá destinada al centro de cáncer de Salamanca y para ALMON y por cierto mañana viernes finalizará el plazo para la inscripción por grupos nosotros ya nos despedimos mañana viernes regresamos en directo a eso de las 4 de la tarde y además vamos a tener circo aquí en nuestro pedazo de plato a ver con qué número nos sorprenden y recordad mañana también por la tarde a las 8 de la tarde eso sí ya en el canal de Youtube de la Fundación Monteleón ese primer encuentro entregan los premios a los ganadores de los diferentes certámenes literarios que han celebrado a lo largo de esta pasada convocatoria nos vemos mañana besito adiós buena tarde